Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pese Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las peores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el judo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el beso censurado Por el joven exiliado Por los nombres prohibidos Yo te nombro libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Y tu nombre Y otros nombres Pero no Por temor Por temor Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por aquellos que no resisten Por aquellos que se esconden Por el miedo que te pierden Por tus pasos que vigilan Por la forma que te atacan Por los hijos que te matan Por los hijos que te matan Yo te nombro libertad Las tierras compadridas Por los pueblos conquistados Por la gente sometida Por los hombres explotados Por los muertos que la humedad Por el justo he justiciado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Te escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Te escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Gracias. 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 Gracias.